Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Valver Formación donde subimos un vídeo de Contabilidad y Finanzas de Tributario y mucho, mucho más. Bueno, pues esta semana presentamos nuestro nuevo curso que hemos subido a nuestra membresía por tan solo 10 euros en mes podéis ver todo este contenido. Esta semana hemos subido un curso que es relacionado con los préstamos. Realmente cuando nos compramos un coche, cuando nos compramos una casa, cuando hacemos unas inversiones, pues evidentemente tenemos que acudir a los bancos y el banco nos da un préstamo. Pues bueno, para evitar que no nos engañe y saber un poco de culturía financiera y conseguir la libertad financiera el día de mañana, el que pueda, pues os presento nuestro nuevo curso de préstamos. ¿Qué vamos a ver aquí en este curso? Bueno, en este curso vamos a ver lo que es su concepto de préstamo. Veremos un montón de supuestos prácticos relacionados. Básicamente el curso es más práctico que teórico. Evidentemente la teoría está por ahí en los libros. Pero bueno, aquí lo que pretendemos es que sea todo muy práctico y que sepáis lo que es un préstamo simple, que es un préstamo americano. Que sepáis lo que es un cuadro de amortización, que sepáis que es un préstamo francés, que es que se utiliza actualmente para las hipotecas. Para las hipotecas, por eso cuando sube el tipo de interés del Uribor, pues evidentemente tenemos que pagar más dinero. Que sepáis lo que es una amortización profesional aritmética, que sepáis lo que es un préstamo diferido. Bueno, y mucho, mucho más. Pues todo esto y mucho, mucho más. Como digo, lo hemos subido esta semana a nuestro curso de préstamos. No obstante, recordar a todos que no solamente tenemos este curso, sino que tenemos muchos más cursos. Actualmente ronda los 30 cursos. Toda la semana es un nuevo curso. Tenemos cursos de contabilidad, cursos de tributario, cursos de fiscalidad y mucho, mucho más. Bueno, amigos, abajo en el perfil os dejo el enlace a nuestra membresía por si queréis ver todo esto por tan solo 10 euros. Vale, mucho me preguntáis que si ya es cada curso son 10 euros. No, no, 10 euros son los 30 cursos. No es un euro, no es por un solo curso, sino es todo lo que hay en la membresía por tan solo 10 euros al mes. Bueno, amigos, sin más dilación, pues nos vemos dentro. Chao, chao, que vaya todo genial.